Proyecto Personal Lo vas a lograr Escucha atentamente lo que quiero decir En campus promete te vas a divertir Si tu proyecto quieres terminar Con mucha constancia lo lograrás ¡Hey! Sigue a los coaches, ellos te ayudarán Gracias a ellos tu proyecto brillará Proyecto Personal ¡Hey! Lo vas a lograr ¡Hey! Escucha atentamente lo que voy a contar En campus promete no vas a descansar Muchos amigos vas a hacer El año que viene querrás volver ¡Hey! Sigue a los coaches, ellos te ayudarán Gracias a ellos tu proyecto brillará Proyecto Personal ¡Hey! Lo vas a lograr ¡Hey! Cuando tu proyecto logres acabar En el show lo compartirás A tus amigos sorprenderás Ahora todo el mundo de ti a bailar ¡Hey! Proyecto Personal ¡Hey! Lo vas a lograr 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 ¡Hey! Lo vas a lograr ¡Hey! Lo vas a lograr ¡Hey! ¡Hey!